Colombia, patria de tres mares. Está ubicada en el norte de Sudamérica y cuenta con una población de 48 millones de habitantes, 28% de ellos en estado de pobreza. El 50% de su territorio corresponde a áreas marinas y submarinas y tiene una extensión de 3.500 kilómetros de costas. Es uno de los países más biodiversos del planeta, así como de su riqueza cultural. En el año 2016 se inicia la gran expedición por las costas colombianas, en donde se recorrerán los diferentes territorios del Pacífico y el Caribe colombiano. Será un recorrido por los 3.500 kilómetros que cuenta Colombia en sus costas, tratando de dar solución a aquellos problemas más importantes que tienen las comunidades que habitan estos territorios. Entre ellas podemos mencionar el tema del agua potable, las oportunidades económicas y otras oportunidades para estas comunidades. Trataremos de trabajar el tema de las amenazas que se cierren sobre su territorio por el cambio climático y, por supuesto, la conservación de la biodiversidad. La primera expedición, costas, será por el territorio de la Guajira colombiana, que cuenta con 650 kilómetros de áreas costeras. Los recorridos se iniciarán desde Bogotá, con caravanas que llegarán hasta la capital del departamento de la Guajira. Se recorrerán en la fase de campo los 650 kilómetros en 20 días y se visitarán los 22 corregimientos y 4 municipios costeros. Se harán tomas tridimensionales desde el agua, desde la tierra y desde el aire. Los productos que tendremos en este primer proyecto serán un video documental a cargo del Premio Nacional de Periodismo Ambiental Mauricio El Pato Salcedo. Un libro de gran formato donde mostraremos la riqueza biológica y cultural del departamento. Una guía ecoturística completa sobre los principales sitios a visitar por parte de los turistas nacionales e internacionales. También tendremos otros documentos técnicos y una gran exhibición comercial de la oferta productiva de la región. Con tu apoyo podremos hacer este sueño realidad. Unidos haremos maravillas por la biodiversidad y por nuestro planeta. Te invitamos a contactarnos en nuestros diferentes sitios web y redes sociales. Agradecemos tu atención y apoyo.